Tiene un vacío que le arruga la frente Es un espejo del llanto de la gente Tiene dos muelas, herencia de su abuelo Que por las noches pelean contra el miedo Y tiene crisis si se moja los dedos Pero quisiera ahogarse en un desierto Quiere ser polvo, mucho antes que ser nada Y ser despojo, mucho antes que olvidada Y no quiere morir Y no quiere vivir Es mujer, fronteras, horizonte Es una autopista que separa sur y norte Es un trabalenguas en tu boca Es dos hemisferios, es lugar de maniobra